Bueno, pues nada, agradecer a los medios que estéis aquí en esta pequeña convocatoria de prensa para un poco resumir qué hace el consejero de Mediamiente viviendo desde el territorio en Ciudad Rodrigo. Lo primero, agradecer a su alcalde dos cosas. Primero, a la acogida y que nos haya cedido este maravilloso edificio de la Casa Consistorial para tener la reunión y agradecerle el papel que ha realizado durante el incendio de Monsagro, que es de lo que hemos venido a tratar, donde aquí acogió en su polideportivo a los evacuados de las distintas localidades que tuvimos que desalojar y, bueno, ha tenido una atención personal directa, inmediata y una atención a todas las personas que, bueno, todas se lo han agradecido, nosotros también, y hay que hacerlo públicamente también, pues un trabajo extraordinario. Está la delegación territorial, secretario territorial, y hemos tenido una reunión con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de Monsagro. Un incendio que empezó el 11 de julio en el marco de aquel fenómeno meteorológico extremo de aquella continental sahariana que se unió después al final con la Adana Atlántica y que provocó unas condiciones meteorológicas nunca avistas y que dio lugar a un incendio que costó mucho apagar. Un incendio en el que se trabajó un operativo muy complejo, integrado por medios de la Junta de Castilla y León, por medios del Gobierno de España, medios también de la Diputación de Salamanca, medios de otras comunidades que actuamos mutuamente en solidaridad para actuar contra las asociaciones forestales. Yo creo que lo primero que hay que hacer también, y lo hice a los alcaldes, es agradecerles su papel, el papel que tuvieron los alcaldes durante la extensión de apoyo al operativo de ayuda en todas las labores logísticas y de información fue extraordinario. Por lo tanto, he comenzado agradeciéndoles ese apoyo. Un apoyo que además vamos a concretar más en la reforma del Infocal, del Plan de Protección Civil contra Ciencias Forestales, donde el papel del alcalde, que ya lo tiene en el actual plan, tiene que ser reforzado. En definitiva, los alcaldes o expertos que él pueda aportar, pueden dar una información al director técnico de extinción y al gabinete de extinción, que puede ser muy útil para la mejor labor de extinción del incendio. Por lo tanto, reconocer el trabajo de los alcaldes, momentos muy complejos, muy difíciles para ellos, donde ven que están produciendo daños a su territorio, al medio natural, al desalojo de sus pueblos, y han actuado con una gran serenidad, con una gran colaboración, como antes decía el alcalde de Ciudad Rodrigo. Después, lo que hemos pasado, o he pasado a exponer un poco el incendio. Hemos analizado el incendio, un incendio que se llevó más de 8.000 hectáreas de superficie forestal, más de 4.000 de arbolado, casi 3.000 de arbolado, montes de utilidad pública, y hemos analizado el incendio. Yo me ha agradado mucho que los alcaldes han puesto en manifiesto la gran labor realizada y el agradecimiento al operativo, y a todas las administraciones, por la labor que se realizó, que contuvo, que no se pudo hacer otra cosa, porque el incendio fue muy complejo, en condiciones muy difíciles, y finalmente el operativo lo atajó. Y ahora viene, no viene, ya está viniendo desde el día siguiente el incendio, el día después. El día después es el que hemos tratado en esta reunión, que es una reunión que continúa a otras reuniones que ha mantenido la delegación territorial, la diputación provincial, y, por tanto, los técnicos de la Junta, con los alcaldes, que tenemos una relación permanente. Y una de las cosas que tenemos clara es que tenemos que tener esa relación permanente y esa colaboración permanente alcaldes y administraciones. Les he expuesto las actuaciones más inmediatas de un plan a 10 años de restauración del medio natural. La zona quemada tiene que tratar de recuperar la normalidad, la mayor normalidad, cuanto antes. Y para ello hay que actuar en un proyecto que ya está ultimado y que tiene varias partes, una parte de actuación de urgencia, otra parte a medio o largo plazo, y que podemos cifrar en torno a 5 millones de euros la cifra que tenemos para este plan de restauración medioambiental en este incendio, que llamamos de Monsagro porque siempre se pone el nombre del municipio que tiene origen, que en realidad no es Monsagro, porque el origen de este incendio fue el ladrillar en Cáceres, porque por tres veces ese incendio nos vino de Extremadura a Castilla y León, a Salamanca. Se apagó dos veces y otras dos veces volvió a entrar. Pero bueno, técnicamente en Castilla y León la llamamos de Monsagro. Ahí hemos expuesto las principales fundamentales del plan, un plan que queremos que conozcan, que colaboren, que ellos estén informados y se sientan partícipes de lo que se va a hacer en la restauración de su territorio. Y que tienen unas tracciones inmediatas. Lo primero es evitar las erosiones que puedan derivar y los arrastres que puedan derivar de las lluvias torrenciales que puedan venir en otoño. Y para ellos se van a realizar numerosos trabajos, albarradas, fajinas, infraestructuras, envolcado de paja, titurado de determinada madera no comercializable para que sirva de asiento. Por tanto, unas actuaciones de emergencia, de urgencia, para asentar el terreno y evitar que los arrastres afecten a los acuíferos, afecten a los ríos, a las captaciones de agua. No se va a evitar que haya arrastres. Se trata de minimizarlos al máximo, lo técnicamente posible, para garantizar la calidad de las aguas de beber y también la calidad de las aguas para la biodiversidad. En segundo lugar, está la labor de sacar la madera quemada. La madera quemada hay que sacarla del monte porque puede producir plagas. Y, por tanto, hay una actuación para evitar esas plagas entre las que está sacar la madera tanto de los montes privados como de los públicos. Se ha publicado ya una orden en otros territorios y, próximamente, para Salamanca, donde se van a facilitar a los particulares la saca de la madera sin tener que tener trámites especiales. Las administraciones estamos también con los pliegos de las subastas de la madera quemada que tiene que reportar unos beneficios para los ayuntamientos titulares de esos aprovechamientos. Y, por tanto, extraer toda esa madera que perjudica a la sanidad de las masas no afectadas. En tercer lugar, el programa de recuperación. Hay que reconstruir caminos, hay que reconstruir pasos de agua, hay que reconstruir sendas, hay que incrementar los depósitos de agua y las charcas de agua tanto para el ganado y para la biodiversidad como para los helicópteros y los medios de suelos puedan tener más oportunidades y los carruseles de extinción sean más rápidos. Es decir, un conjunto de actuaciones que conllevarán semillado, clareos, resembrados, conllevará repoblaciones, que, repito, que la Junta ya estaba aquí en el momento de actividad pública trabajando y ahora viene para quedarse 10 años y lo que sea necesario. Eso se les ha expuesto y ha quedado claro que tiene que ser con su colaboración, con su información y que se sientan partícipes de este proyecto para recuperar la mayor normalidad cuanto antes. Y luego está la parte económico-social. Lógicamente, el incendio y la zona quemada ha originado pérdidas para muchos negocios, sobre todo desde el punto de vista turístico. Nosotros, en este incendio, a diferencia de otros que ha habido bastantes daños a la agricultura y a la ganadería, aquí hay menos. A los ganaderos se les ha apoyado con el suministro de alimentación para el ganado y a brevaderos para el ganado, el que no ha tenido. De hecho, son decenas de toneladas de alimentación que se ha ido proporcionando y que se seguirá proporcionando hasta que ellos puedan hacerlo por sí. Se les ha garantizado que, en cuanto los pastos nazcan, y eso se va a producir en los próximos meses, se levantará la prohibición que establece la ley de no pastar el ganado en los montes. Por lo tanto, el acotado de los pastos, que es una consecuencia de un incendio forestal, se va a alzar para que se pueda pastar en cuanto los pastos resurjan. Igual que la caza, las limitaciones de la caza mayor se levantarán en cuanto la caza vuelva a su ser, que se prevé que pueda ser pronto, y, por lo tanto, evitar para ahí esos perjuicios. Hay más perjuicios de tipo turístico, porque la afectación a la medio natural es un perjuicio al paisaje y, por lo tanto, al turismo, a las sendas, a los caminos. Habrá que restaurar los cercados ganaderos, las sendas, y habrá que restaurar todas aquellas infraestructuras de uso público que se hayan dañado. Está dentro del programa de restauración ambiental y también mejorará que puedan tener los municipios sus recursos turísticos cuanto antes en marcha. Para los establecimientos empresarios, autónomos, pymes que hayan sufrido perjuicios, hay ya lanzadas por la Consejería de Economía y Hacienda varias líneas de apoyo y ayuda a capital circulante, a liquidez, ampliación de negocios, ayudas al establecimiento de nuevas empresas. Es decir, un paquete muy relevante de ayudas, incluida también la Consejería de Turismo, que les hemos ofrecido a las alcaldes que tendremos las reuniones que sean necesarias en sus ayuntamientos, con los empresarios, con las asociaciones o entidades que representen esos intereses profesionales, para que las conozcan, las pidan y puedan, por lo tanto, ser ayuda para evitar que el incendio tenga esas consecuencias para el territorio, para la ciudad económica. Hemos hablado de numerosas actuaciones de todo tipo, en carreteras, en el arreglo de carreteras, de señalización, de la señal de internet. Es decir, de todo eso se ha hablado en esta conversación, que yo creo que ha sido un clima muy agradable, en un clima muy constructivo, donde tenemos algo claro. Yo creo que es algo que tienen claras todas las administraciones. Esto es una labor conjunta de una nueva realidad derivada de la situación climática que vive el territorio, que vive el mundo, y que vive Europa, y que vive España, que no solo es de España, es de todos los países mediterráneos que han tenido un enorme problema de incendios forestales este verano, que no ha terminado, que queda septiembre y lo que puede haber después si las condiciones no cambian y que, por lo tanto, hay que extremar la precaución. En definitiva, los incendios forestales, los árboles no se queman solos, se queman por dos causas, porque interviene el hombre o casas naturales. Hay que recordar que las casas naturales son el 7%, 8%, 9% de los incendios. El noventa y tantos por ciento de los incendios es el hombre, porque quema intencionalmente o imprudentemente el monte. Y lo que está originando es lo que hemos visto, no solo un riesgo enorme y un daño enorme para el medio natural, sino también un riesgo y un peligro para las personas que se han materializado en tres personas fallecidas en distintas circunstancias en nuestra comunidad. Por lo tanto, hay el mensaje de la responsabilidad en el uso del medio natural, el mensaje de la colaboración con las fuerzas de seguridad, con nuestro personal medioambiental, en la identificación de las personas que de forma imprudente o intencional cometen hechos que originan incendios forestales y, por lo tanto, lanzar un mensaje de esperanza al territorio de los municipios afectados, porque la Junta está ahí, va a estar con todos los medios necesarios para evitar las consecuencias económico-sociales negativas y luego para restaurar cuanto antes el medio natural.